¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Saluditos! ¡Feliz día tengan todos y todas ustedes! Bueno, mis chicas, hoy es un día donde tenemos muchísimas cosas que hacer. Vamos a terminar de arreglar la sala, poquito, no le va a meter tanta decoración. Vamos a terminar de arreglar también el comedor. A ver cómo nos va con esto. Bueno, vamos a hacernos el desayuno. Vamos a hacernos un mocha. ¿Saben qué? Tire la bolsa de este mocha porque lo puse aquí en esta, que de verdad me encantan estos organizadores porque siento que ocupan menos espacio que tener tanta bolsa. Y vamos a usar la maquinita esta para hacer la espuma del café. Hasta la línea. Ahí hay una línea. ¿Dónde está? Espérame. No se ve. Aquí está, mira. Si quieres hacer latte o cappuccino, depende. Pero a mí me gusta mezclar. O sea, ya ponele, mira, ahí está la línea. Entonces no se le pone tanto porque si no eso se... se tira. Entonces aquí está este. Supuestamente tienes que ponerte dos de estos, pero como esto tiene cafeína, cafeína, no es descafeinado, entonces yo me pongo así como que uno y medio. Ni tanto, ni tanto, ni tanto, uno y medio. Entonces me gusta que se mezcle aquí mismo. Entonces ahí vamos. Y caliente. Y ahí dejamos que se mezcle. Ayer hice unas empanadas, así que esto es lo que voy a desayunar. Las voy a calentar en el air fryer y vamos a comer... Vamos a hacernos huevo también porque no hemos comido huevo en mucho. La lechecita. Y el mocha con su espuma. Ay no, esto es la delicia. Bueno, ahí tienen que meterle una cucharita para que salga toda esa deliciosa espuma. Me antojó hacer beef and broccoli como tipo panda. Y ay no, necesito ir a comprar todos los ingredientes porque no tengo ni broccoli, ni carne, ni nada. Así que pues, esas cosas que pasan en la vida cuando estás embarazada y te dan los antojos. No, ya me estoy saboreando, come arroz. Qué rico. Pero bueno, me toca ir a comprar todos los ingredientes. Todos, absolutamente todos. Y de paso voy a ver si es que... Si es que encuentro unas cosas que me hacían falta para decorar. Un poquito quiero unas como... Vi que hacían unas como calabazas de... Ay, ¿cómo se llama esto? Unas calabazas de... Y les ponen unos focos por dentro y las ponen alrededor de la casa. Voy a ver si es que encuentro esas calabazas para poder hacer. Tengo que ir a comprar también unos focos. Ay, odio ir a esas ferreterías. No sé si a ustedes les pasa, pero para una mujer tipo como HomeGoods, Digimax, Marshalls, Rose, es súper divertido. Pero cuando tienes que acompañar a los esposos, así tipo como que vamos a la ferretería, Menards y así... Qué aburridos que son esos lugares. No hay nada bonito que ver. Pero... Sí, vamos a ver. Tengo que comprar... Hay una salsa que se le pone para hacer este... La carne con brócoli y queda deliciosa. Deliciosa. Vamos a ver cómo nos... Ojalá ya todos los ingredientes, porque si no... Mira, otra tienda... Voy directo a Walmart. A ver si es que... Solamente necesitaba carne, brócoli y salsa. Pero... Terminamos trayendo todo esto. Me encontré estas almohadas. Estas almohadas costaban 16 dólares y las conseguí por un dólar. Lo que me fascinó es que la almohada se puede lavar. Así que ahorita las meto a lavar. Y vamos a utilizarlas ya. Voy a bajar todos estos paquetes que tengo aquí. Y ya necesito cocinar porque me muero de... Le puse un poco de... Pimienta. Ajo. Y ya. Y ahorita vamos a ponerle al aceite. No tenía el otro ajo. Hubiese preferido mejor echarle el otro. Voy a hacer más de la mitad de esto. Y luego lo otro lo voy a dejar como para tajitos. Un poquito de esto. Para tajitos. Porque la carne se hace bien pequeña entonces. Ahí está. Miren ya les puse el brócoli. Ya está la carne y todo. Ahorita vamos a hacer con esta salsa. La compran en Walmart. Está súper buena. Y pues sí. De vez en cuando no hace mal. No puedo comer tanto sodio. Pero tenía tantas ganas de esto. Así que también creo que pueden hacer salsa de soya y un poco de fécula de maíz. Pero este es más rígido y más bueno. Me compré un montón de pijamas. También podemos ayudar. Vaya. Ya. Ahí. Porque estaban en liquidación. Y yo amante de las pijamas. Cuando no. Me compré estas que se me hacen ahorita bien cómodas. Ya sé que con estas no voy a poder dar el seno. Pero. Tres dólares. Me compré esta de acá. Esta súper linda. También tres dólares. Esta de aquí. No es que ahorita estoy utilizando puro así. Porque se me hace mucho más cómodo dormir. Tres dólares. Y esta de aquí. Tres dólares. Igual. Son solamente como vatas. No vatas sino largas. Y. Ahorita las voy a cortar en este. La etiqueta para lavarles. Y. También agarré esta. Que es así. Y trae el pantalón. Tengo que ver si este pantalón ahorita me queda. Tal vez después. No sé. Porque esta agarré mediana. Mira. Están buenas para el frío. Y estas son bien calientitas. O sea. Son bien cómodas. Esta de acá. Ah. Esta también es así. Como vata. También tres dólares. Y según estas el precio. Bueno. No según. El precio es 12. 12 dólares. Y esta. Es igual. Así. Hay algún espacio. Y trae su pantalón. Esta sí. La garreta. Yo a large creo. A ver. O medium también. Ay no. También es mediano. Vas Crunch ejecutí. Ahí. A ver. A ver. Bien oí. A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llama hummus de pepea. Veggies, como teriyaki, algo, chicken. Y estas son deliciosas. Yo ya comí en la casa, pero a él siempre le gusta venir aquí. Y este es un, es picante. Ya no me acuerdo el nombre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, ¿cómo se llama? Ah, ya, no puedo, no, no. ¿Cómo es whisky de jalapeño? A veces, creo que antes le ponían tajín, me parece. O no, nunca, ¿no? Así que, saludcita.